¡Final! 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 Termina el partido y el estadio olímpico Atahualpa. Victoria del cuadro de Independiente en calidad de visita por tres goles a dos. Michael Hoyos en dos oportunidades y Lorenzo Farabelli. Y dos tantos de la Católica, Aarón Rodríguez y Cristian Colmán. Son las acciones. El punto final pone el señor Diego Sánchez. Muchas gracias mi estimado Pablo Daniel Ortega. Gracias a Jorge Humberto Villarruel. Nosotros estamos llegando a la parte final. Algunas puntualizaciones, por ejemplo, bien lo del VAR en las dos acciones. En la del penal, porque hay penal, hay una jugada de agresión. La mano en el rostro en contra del elemento Richard Schunke, jugador del equipo de Independiente del Valle. El que hizo la falta fue Chubar Mosquera. Y en la última acción, esa tarjeta roja que decide en primera instancia el jugador, perdón, el árbitro Sánchez, ante la acción de falta del jugador Cristian Colmán, él saca la roja, pero el VAR dice no. Hay que rever la decisión porque no era para tarjeta roja, sino para una amarilla, por la forma en cómo fue a la cobertura. Sin violencia, pero sí a destiempo. Bien el VAR. La puntualización es que hay que hacerlo después de que termine ya o termina el partido, un partido favorable al equipo de Independiente del Valle. Independiente del Valle, el equipo que siempre o casi siempre tuvo el esférico, el mayor porcentaje del compromiso fue el balón a favor de Independiente del Valle. Y esa fue la ventaja. Claro, después en lo del trámite con la función de cada uno de los jugadores cumpliéndose a cabalidad, bueno, se hace más viable, se hace más fácil porque tiene el instrumento. Y aparte de tener el instrumento, la Católica le regaló el espacio por mucho tiempo, le regaló el terreno. Bueno, Católica solamente defensa, solamente tratando de ordenarse atrás, pero en cualquier momento iba a llegar lo que hizo Independiente, romper líneas, romper la zona defensiva por parte del equipo que realizaba esta labor. ¿Con qué? Con el pase largo. Con el pase a las espaldas de los centrales o de los defensas. Entonces ahí rompió esa táctica o esa estrategia más bien que trataba de implementar el equipo camarada. Que se puso en ventaja, obviamente, pero que no pudo mantener ese 1 por 0. ¿Por qué? Reitero, porque le dio el balón, le dio el terreno y por ende la iniciativa al equipo de Independiente del Valle. Independiente en lo suyo, mostrando calidad, mostrando fútbol y aprovechando los hierros que comete el rival.